Y nos da como siempre mucho gusto recibir en esta cabina de radio a gente que tiene algo importante que compartir, personas que tienen información que a veces nos pueden cambiar la vida, entonces nos da muchísimo gusto y le decimos que está en su casa en esta cabina al doctor Mauricio Castillo Gutiérrez quien tiene el puesto, digamos, él desempeña su trabajo como médico cardiólogo en el hospital Galenia. Muchísimas gracias doctor Mauricio, gracias por estar aquí con nosotros desmañanándose. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Buen día. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hace ratito platicaba yo antes de llegar al programa, antes de llegar al espacio informativo, veníamos en el carro con la familia y yo le preguntaba a la niña, ¿dónde se guardan los recuerdos? ¿En el cerebro o en el corazón? Lo traigo a colación porque usted es médico o cardiólogo. Doctor, estaba yo leyendo por ahí en algún lugar que este mes de septiembre la Organización Mundial de la Salud considera este mes como el mes del corazón a nivel mundial. ¿Por qué se le nombra, por qué se le determina como el mes del corazón al mes de septiembre, doctor? Bien, bueno, pues esto es un acuerdo que se hizo desde el año 2000 en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO y la Organización Mundial del Corazón. Se otorga realmente el día que es, es el 29 de septiembre, que es el Día Mundial del Corazón, pero bueno, se le da énfasis durante todo el mes de septiembre. Y esto es básicamente un intento que hicieron estas organizaciones por tratar de darle un poquito más de información a la gente sobre la importancia de las enfermedades cardiovasculares, no solo en México, sino a nivel mundial, que hoy por hoy es una de las principales causas de mortalidad, ya sea por las complicaciones que van teniendo cuando una persona tiene una enfermedad propia del corazón o no relacionada, o muchas veces la gente no la relaciona, como la hipertensión, que al final de cuentas viene siendo una enfermedad cardiovascular y va a provocar que el corazón se vaya deteriorando, ¿no? Y esto al final de cuentas les provoca muchas hospitalizaciones, mucho gasto. Y es que a veces, o casi siempre, no valoramos la importancia, ¿no? Nos despertamos, nos ponemos los zapatos, salimos a trabajar, nos subimos al coche, al camión, a donde vayamos, pero no sabemos, ahora sí que el trabajo que le cuesta al corazón mantenernos con vida, desde el momento mismo en que nacimos y que abrimos los ojos, nuestro corazón empezó a latir y no ha dejado de latir, es un tic-tac, tic-tac permanente durante los años que uno tenga de vida, es fundamental, es una máquina que necesita, pues como cualquier otro mantenimiento. Sí, efectivamente, es yo creo que uno de los órganos que realmente nunca descansa, desde que empezamos la formación, a las 14 semanas de formación del embrión, y pues el momento en que se detiene es donde realmente dices, hasta aquí llego, ¿no? Y sí es muy cierto que el corazón también tiene a lo mejor periodos de descanso, por decirlo así, cuando estamos en el sueño profundo, disminuye mucho sus latidos, pero nunca, nunca se para. Ah, es decir, cuando uno está descansando profundamente, si despiertos durante el día, late, no sé, ¿cuántos latidos tenemos al minuto? Bueno, normalmente la frecuencia cardíaca habitual debe ser entre 60 y 100 veces por minuto, y esto va mucho en relación a varios factores, ¿no? Estrés, hidratación, cansancio, y otros factores, ¿no? Pero a la hora que estamos en sueño, la frecuencia cardíaca puede bajar hasta 35, 40 latidos por minuto, porque es una forma que el corazón tiene de descansar, por decirlo así, ¿no? Ningún órgano le está exigiendo nada, entonces el corazón también dice, ¿para qué me esfuerzo? Disminuimos un poquito. Se toma su tiempo y descansa igual que nosotros. Así es. Muy bien, pues hay que darle mantenimiento. ¿Y cuáles, doctor, cuáles son los motivos o los factores de riesgo para tener alguna enfermedad cardiovascular? Y también una duda que nos surge es, ¿a quién le da más problemas con el corazón, a los hombres o a las mujeres? Bueno, mire, hay ciertas consideraciones, ¿no? La enfermedad cardiovascular en sí es más frecuente en hombres, por lo menos hasta el momento en que las mujeres tienen la protección hormonal, o sea, su etapa de salud reproductiva. Una vez que termina esta etapa en la mujer, el riesgo con el de los hombres se iguala. Pero hasta antes de esa época tenemos mayor incidencia a los hombres por el simple hecho de ser hombres, ¿no? Y, pues bueno, ahí tenemos varios factores que hay que considerar para un problema de corazón. De entre ellos tenemos los que son modificables y los que no son modificables. De los no modificables, pues bueno, ya comentamos, ¿no? El género, que es masculino. La edad, que es arriba de los 45 años de edad. Y en ocasiones, bueno, también influye un poquito la carga genética, ¿no? El tener familiares de primer grado con enfermedad de corazón nos pone en mayor riesgo de tenerlos. Esto no implica forzosamente de que porque tuvimos a un familiar con enfermedad de corazón, nosotros lo vamos a tener. Pero si tenemos un familiar con estas características y nosotros le agregamos un poquito más con factores de riesgo, pues bueno, segurito vamos a tener un problema cardiovascular. Doctor, y con toda su experiencia, ¿cuáles son las recomendaciones que usted le hace al público que amablemente nos está escuchando? Bueno, pues ahí habrá que, tenemos que terminar de platicar un poquito, ¿no? Sobre los, dentro de los otros factores que tenemos, que son los factores modificables, pues bueno, tenemos el tabaquismo, ¿no? Que es un factor importantísimo. El tabaquismo es, digamos, mortal. Sí, 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 es uno de los que al final podemos modificar. La falta de actividad física, ¿no? Que esto obviamente nos va a generar sobrepeso y obesidad. Y está ya bien establecido por parte de la OMS y de las organizaciones de salud que un perímetro abdominal arriba de 102 centímetros para el hombre y de 88 centímetros para la mujer ya es un factor de riesgo cardiovascular, ¿no? Y pues bueno, también los otros factores, la alimentación, ¿no? Una alimentación que sea rica en carbohidratos y en grasas saturadas, pues obviamente nos pone en mayor riesgo de poder tener una enfermedad de corazón. Doctor, la otra vez tuve la oportunidad de estar en el hospital donde usted trabaja, en el hospital Galenia, y eso realmente lo digo plenamente convencido, es un hospital de primer nivel, es, empezando por la limpieza que es fundamental en el hogar y en un lugar donde va a estar uno internado, ¿no? No conozco obviamente todo el instrumental médico y todo lo que hay, pero yo le pido por favor que de manera breve nos platique qué es lo que uno encuentra en el hospital Galenia. Bueno, el hospital Galenia creo yo que tiene una de las instalaciones más equipadas en todo el ámbito médico, ¿no? Para atender cualquier tipo de enfermedad y en el área cardiovascular, pues obviamente no es la excepción. Contamos con un equipo de una sala de hemodinamia que es uno de los de última generación a nivel del país. A lo mejor son algunos datos técnicos, ¿no? Que para mucha gente va a ser irrelevante, pero es importante decirlo, ¿no? Es una de las salas de hemodinamia de este, como esta sala solamente existen tres en todo el país, una en la ciudad de Guadalajara, una en la ciudad de Monterrey y la que tenemos aquí. Y es una sala que nos permite a la hora de hacer procedimientos, tener reconstrucción de imágenes tridimensionales. Y eso es beneficioso para nosotros a la hora de estar haciendo los tratamientos. Y para el paciente y obviamente para el personal que está alrededor, tiene una menor emisión de radiación, que eso obviamente también es un factor importante hoy en día. Muy bien. ¿Cómo nos podemos contactar con el hospital Galenia y con usted? Eso es fundamental. ¿Cómo podemos estar en contacto? Probablemente alguna de las personas que nos está escuchando ahorita necesite inmediatamente ponerse en contacto con ustedes para hacer alguna pregunta, para hacer alguna cita. Estar en comunicación directa con ustedes es importantísimo. Claro, bueno, tenemos ahí diferentes medios para que la gente se pueda acercar con nosotros, ya sea a través de las redes sociales, en Facebook directamente buscándolo como Hospital Galenia, y la página de internet del hospital como tal. Nosotros tenemos una página de internet donde trabajamos con un grupo de colegas, dos médicos más, que es el Dr. Vladimir Ruiz y el Dr. Orlando Cime, y un servidor, que lo pueden encontrar como cardioavance.com, o nuestros teléfonos de contacto que es el 998-317-5421, es teléfono directo con el consultorio, y el teléfono de un servidor es el 998-243-9680. Pues nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir esta información que tiene que ver con la vida misma, que tiene que ver con quien nos mantiene vivo, que es el corazón. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, y pues bueno, los invitamos a estar ahí en contacto con nosotros, a estarse haciendo un check-up cardiovascular, por lo menos una vez al año, para saber realmente cómo está el estado de nuestro corazón. Charlamos con el Dr. Mauricio Castillo Gutiérrez, quien es cardiólogo y trabaja y presta sus servicios, y le está esperando en el Hospital Galenia.